señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas estamos jugando Galaga nuevamente recogiendo una que quita recompensa tengo la impresión de que este juego fue hecho para ser uno de esos de recompensas de tipo como Crash Royale que vas cada cierto tiempo y recoges recompensas y todo ese pex y que se pagaban cosas ya aquí pero bueno, ahorita que estamos en en este... ¿cómo se llama? Apple Arcade me parece no, no es cierto sí, Apple Arcade ya no lo cobran ya no te cobran nada por jugar este pex vamos a intentar un desafío que sería el de sobrevivir 30 segundos ¿este qué es? ok, vamos a ver este si conseguimos este de sobrevivir 30 segundos se me hace muy poco, la verdad esto está muy difícil jale jajaja jajaja sobrevivir 30 segundos sobrevivir 30 segundos venga, si se puede sobrevivir ni siquiera de rebote me pegan ¿cómo quieren hasta lámina siguiente? que si está difícil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Evita tres objetos, ¿qué es eso? Ok Necesito entender, ¿qué es eso de evita tres objetos? Para lo cual Ok 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 Esta es la que es que es zona segura Estoy chaffeando en el tutorial Se llama como chaffear en el tutorial Tus armas ya están operativas Se llama como chaffear en el tutorial Oh no, nuestros compañeros han sido capturados Disparo al comandante Si no me van a decir como evitar objetos o si Ya Entonces que es eso de evitar objetos No entiendo Entonces bueno Como no estoy entendiendo Pues vamos a jugar Y a sacar más Muchitas de estas Bienvenidos a Mira Si no Como no 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 Estoy Ten Estoy Están Ok, el primer sector es la misma nave, si me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 madre por cuatro vamos a hacer todos cinco ¡Suscríbete al canal! Ni modo, 105, 166, y ahora vamos a modo difícil, ah, yo creo que ya me dieron esto, no, 220 monedas, 320, recoge, 320, ok, 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 no, modo así elite, ajá. Vamos a ver en el hangar, quepex, objetos de cadencia de disparo. Vamos a elegir esto. Y hangar, vámonos. Este sí está difícil, pero nos vale, chicos, chicos está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ya que me empiezo a morir, me empiezo a morir muy brutal, ¿no? Si me da una vida, se me empieza a morir Si, 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 si. el verdad ya y y el Tres cosas... A ver, según yo ya se cumplió esta Faltan ocho moneditas Ok, vamos a entrar Otra vez aquí Vamos a ver este Asistente No me estás trabajando acá, buscando. Ya te vas a empezar a morir Juan, me estás tan rápido. No te pases. No te pases. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se mueve demasiado bizarro ya ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! Última vidurri Y finalizamos el gameplay Se pone muy cariño, ¿no? Mejor, según Otra, otra No, no me den esa nave, es la más chata de todas No, 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 no No, no, no Ahorita ya van muy raro Bueno, misión completada Y recojamos La recompense Sale, 500 Sale Bueno, pues Nos vemos mañana para otro gameplay Cuídense mucho mis poderosísimos virtuosos Que estén muy bien por la semana Para que me inviten Adiós No, no No, no